Gracias por venir Gracias a todo Monterrey por estar conmigo Gracias a ustedes por venir Gracias La verdad no, pero que bonito Gracias al público de Monterrey que está conmigo Y a todos ustedes por acompañarnos Por eso quiere meterse en mi vida Saber más de siempre Se vive más de siempre Con este cariño que importa siempre No importa cuánto tiene miedo Te tiene, sientico si es pobre Si por primera vez en mi vida soy inmediato Muy, muy bien, muy contenta de por fin Venir a una presentación aquí a Monterrey Había venido en plan de promoción Había venido a eventos A algunos eventos que habían hecho algunos productores de televisión Pero es la primera vez que vengo a presentación Y ya será bien, bien Lo que es un plan de trabajo de promoción aquí en Monterrey ¿A qué sería debido a que nos hubieras la presentación en Monterrey? La verdad, la verdad Porque saturación de trabajo He trabajado muchísimo Tanto en Estados Unidos como en México Cada fin de semana es diferentes plazas, diferentes ciudades, diferentes estados Y entre semana pues también trabajando en una cosa u otra Entonces ahora que íbamos a venir a Monterrey y aquí al Palenque Pues decidimos tomarnos un par de días para darles la atención que ustedes se merecen La verdad, fíjate que siempre han dicho que el público regiomontano es un poco más exigente Un poco más difícil Pero veremos, siento que para mí nada es imposible No quiero pensar que nada es imposible Mi trabajo es subirme al escenario Y cantar Y ser la Jenny que yo sé ser La mujer que sé ser en el escenario Entonces poco a poco ir conquistando lo que es la plaza ¿Es de esta presentación en Monterrey? ¿Ya tienes que volver a venir? Claro que sí, yo creo que sí Pues obviamente todo depende de cómo nos vaya en esta presentación Que todo parece que va pintando muy bien Y sí, siempre, siempre Cuando es una de las primeras veces La primera ocasión que vienes a una plaza Pues tienes que venir a regresar A hacer más trabajo A conquistar completamente lo que es el área ¿Qué es tu lugar preparado? Fíjate que cada que me preguntan eso Pues mi respuesta es que todo depende del público Todo depende del momento Del calor, de la pasión que sientas en ese momento Obviamente vengo con mi banda sinaloense Mi banda de viento 15 elementos en mi banda Aquí no hay nada de pistas Ni nada de música en disco Aquí venimos a lo que venimos A cantar la música auténtica de banda Entonces ya en el escenario Pues sale una que otra sorpresa Mis ocurrencias locas que tengo yo Pues como te digo Todo depende del momento Depende del público Depende de los tragos que uno se eche Porque uno en su... Estando bueno y sano Creo que es muy difícil que uno Que se pase de su tiempo Aunque la verdad Cuando el público te aplaude mucho Y sientes la adrenalina Y sientes el gusto Lo bonito que se siente Compartir con el público No te quieres bajar No necesariamente para seguir dando más Sino para complacer al público Oye Jenny, ¿te gusta el trabajo? Toma talleres en el... Fíjate que es la única ocasión Cuando tomo A mí me ofrecen una cerveza A la hora de la comida Digo no, yo solamente tomo cuando trabajo Pero no, no siempre La verdad Tiene uno que cuidarse el alcohol Imagínate Trabajo viernes, sábado y domingo A la semana pasada fueron A miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo Entonces tomar todos esos días Como que no es muy Muy a... No es bueno para la salud Entonces estamos cuidando un poco eso ¿Qué te gusta tomar? Tequila Tequila Cerveza Hasta eso que... Que para eso no soy exigente Todo lo que sea alcohol me gusta ¿Cuántos vasitos de tequila? ¿Cuántos vasitos de tequila? Ay, mi hijo No las quiero ni contar Porque me da vergüenza Ahorita últimamente No, no he Como te digo No he tomado mucho Hoy me dedico a mi trabajo Y hacer Hacerlo Para lo que me pagaron Pues me pagan por cantar No por venir a emborracharme ¿Verdad? Pero ha habido ocasiones En las que sí Unas Unas dos Sí Una presentación De una hora y media Dos horas Doce Doce shots De tequilas dobles Entonces no quede muy bien En esa ocasión Y no No me gustó ya la cosa No, ya no la quiero repetir Nunca, jamás Veremos Si ustedes van ahí Se darán cuenta Y declarar esto No te deja preocupación Que de repente puedan pensar Pues que si te gusta mucho el trabajo O que pueda ser ya un problema En tu vida Pues fíjate Que la gente Toma y dice todo lo que quieran O sea Una gente Una persona alcohólica Si eso es lo que quisieran Comprender O Si quisieran Interpretarlo de esa manera Pues una persona alcohólica No es exitosa No O no por mucho tiempo No 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 es una persona Que día a día Sabe lo que es su rutina No atiende a sus hijos No atiende a sus negocios En alguna O otra cosa falla Entonces alcohólica No soy Porque te digo Nada más Tomo De vez en cuando Cuando trabajo Más que trabajo Cada fin de semana No No La neta de mi público Es más 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 Gracias Por estar Conmigo En esta noche Salud Por el placer De estar aquí La primera vez En la primera Pero no la última vez ¿Y cómo le haces Como tú dices Has tenido una vida Más 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 Dos maridos Que pues En la cárcel Tú saliendo De trabajar Tus hijas No sé Con quién las dejas ¿Cómo has salido Tú adelante Con todo esto? Mis hijas ya están Grandes Mis hijas se cuidan Solas Entonces Sí Sí claro que sí Mi hija mayor Tiene 23 años Entonces Ella ya está Para Para Es más Ha sido mi mano derecha Desde que yo empecé Mi carrera ¿Cómo le haces Ingeniormente Para decir Yo tengo que salir adelante Y aunque olvidarme Esos problemas ¿Pero se lo recuerda La presa? En mi En mi En mi lista De quehaceres Del día Está triunfar Salir adelante Conquistar Adquirir Amar Cosas positivas No está No está El fallar No está El quedarte Estancado No está En mi lista De quehaceres El fracasar Yo soy madre Y soy padre De mis hijos Entonces Tengo que ser El ejemplo Para ellos Y tengo que buscar La manera De luchar De salir adelante Y ser una triunfadora Porque eso es lo que yo quiero Que ellos Que ellos sean ¿Hay un hombre ahorita A tu lado? No Te creas mi amor No Hijo este No te creas No te creas No te creas amor Chulo Siéntate aquí Para agarrarte a ti Fíjate que Hace días Le prometí a Dios Que ella no iba a mentir Entonces Tengo que decir la verdad Y la verdad es que Jenny Rivera Tengo cinco años De separada De mi segundo esposo Y en ningún momento He estado sola O sea Siempre Eso sí Soy muy noviera Muy noviera Y cuando termino Con uno Pues hay otro En la lista ¿Sigues siguiendo En el patrimonio Y esas cosas? Claro Claro Que sí es más Después de las dos experiencias No debo de estar sola Me dijo ¿Por qué? Después de Es la pregunta que me hizo él Después de De los dos matrimonios Difíciles que he tenido En las experiencias Que he vivido Fíjate que Cuando me preguntan Que si creo en el amor Han sido después De esas difíciles relaciones Que realmente me enamoré Que conocí lo que era el amor Entonces no le tengo miedo Al amor Ni a las parejas Ni a los hombres Hay muchos hombres buenos En el mundo Yo fui la tonta Que elegí Dos muy gachos Pero Pero hay muchos hombres Muy buenos Y Dios Dios tiene alguien para mí Dios tiene alguien para mí Entonces este En ese momento Pues puedo decir que Que Hay 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 personas especiales En la vida ¿Tienes muy selectiva ahora? A la hora de De buscar a una persona Sí, claro Soy más Soy más selectiva Creo que Que Como dice la canción No soy la misma de antes Tienes que aprender Tienes que madurar Tienes que aprender De tus De tus Fracasos De tus errores Y eso sí Sí he aprendido A hacer Hay gente Que me ama Muchísimo Más de lo que Los amo yo A ellos Y lo prefiero así Que amar Mucho como amé yo Y que me paguen ¿Cuánto tiempo Dejas pasar En relación En relación? No sé Hijo Depende de Depende de Quien esté en la lista La verdad No sé Nunca Nunca he contado Pero Pero la verdad Siempre Siempre Yo para ser La mujer que soy Para ser la artista Que soy La cantante Que soy Expresiva La artista Que transmite A su público Tengo que ser mujer Primero Y para ser mujer Tengo que estar contenta Y una mujer ocupa De cariños Y de Y de este Y de las cosas Normales De una pareja ¿Qué busco en un hombre? Hasta eso que no busco Hasta eso que no busco Pero Pero Lo que Lo que busco Ahora más que antes Antes Cuando era más joven Más inmadura De lo que soy ahora Te guías por el físico El físico de la persona Y eso ya Te deslumbra Y Y Y es lo que te lleva A cometer errores Ahora busco más La inteligencia Y la espiritualidad De un hombre Eso me llena Una persona espiritual Una persona que conoce De Dios Que sabe respetar Que si tiene hijos Ver el amor Que les tiene Si tiene madre De qué tipo de cariño Le da su madre Cuánto tiempo pasa con ella Y su inteligencia Porque de qué te ganas Tener Que esté muy bonita La envoltura Muy guapo Muy bien hecho Y si es la pura cáscara Y por dentro está vacío Y Y Y No tiene nada aquí arriba Jenny eres muy trabajadora Buscas que también sean trabajadores Exacto Que te den tus lujitos Que te gustan Porque tú te los has ganado Y te los Sí la verdad fíjate que Me doy yo Misma Mis gustos Mis lujos No muchos Porque no me cría así Me Me acostumbré a una Cierto tipo de vida Entonces ahora que Que ha cambiado mi vida Y la de mis hijos Pues Si me doy algún que otro lujo Pero Pero no Me la paso desbaratando dinero Porque prefiero Mejor ahorrar Para la colegiatura Para la universidad De mis hijos Para lo que ellos necesitan Y Pero sí En cuanto a un hombre Tampoco le pido diamantes Ni le pido Ni le pido Cosas caras Una flor Una tarjeta Es suficiente para mí Pero sí que comprenda Que sea muy trabajador Como yo Que nosotros Si seamos iguales Para que a la hora De que yo esté En una conferencia de prensa Como esta O que yo esté Trabajando Como a mí me gusta trabajar Que es lo que me llena Que no esté Fregando Y que no esté Dando lata Que por qué Que dónde Que con quién Soy muy trabajadora Y el hombre que esté conmigo Tiene que comprender eso ¿No trabajan contigo En esta parte? Sí Y no No trabajan conmigo ¿Es el medio? No Nunca Nunca he tenido un novio En el medio Ni de Ni el medio artístico Ni Ni de radio Ni nada de eso Prefiero Yo tener una relación Con un barrendero Con un albañil Con Con una persona Que trabaje Lo que Lo que no trabajo yo ¿Pero si llegara una persona Y cumpliera Una de las Otras características Que ya habías mencionado Pero resulta Que trabaja Dentro de Los descartes Fíjate que Que he descartado Algunos amigos Cantantes Compañeros Colegas Y Y prefiero No No quiero Yo estar en una relación Con una persona Que haga lo mismo Que yo Para mí O sea me imagino Yo soy muy coqueta En el escenario Soy muy abrazadora Abrazo mucho Beso mucho Quiero mucho A mi público Femenino y masculino Entonces eso Eso es difícil Para un hombre Que lo comprenda un hombre Entonces yo no me imagino Estar sentada Viendo A un hombre cantar Y que Le agarren las pompas Y que Le hagan de cosas ¿Tienes ser celosa En una relación? Tengo que ser celosa Yo creo si quieres Tienes No ser celosa Exageradamente Pero si Los celos Como que divierten Un poquito Como que Por qué viste Y a quién viste Y así Sin llegar a los extremos Exactamente Y así como dices Que te puedes involucrar Con un barrendero Con un albañil No te da miedo Que una persona Así se fije En tu interés Pero es una mujer Trabajadora exitosa Gente que eso Preocupa mucho A mis hermanos Y a mis padres Que Que mi éxito O Mi nombre O mi carrera Quizás El dinero Que puedan asumir Que yo tengo Sea lo que Lo que le puede Interesar A un hombre Pero muy dentro De mí En lo secreto En la intimidad Tengo muchas cualidades Que a un hombre Le puedan gustar Pero si eres cautelosa En eso Oh claro que sí Claro que sí Inmediatamente Cuando si ves Una persona así Pues simplemente No tiene nada Que ver con ellos Pero soy una mujer Que se enfoca En ser mujer En toda la excepción De la palabra Yo me entrego Un hombre Completamente En alma En cuerpo En espíritu En todo Sé cocinar Sé atender Sé lavar Sé planchar Sé llevarme bien Con su familia Si tienen hijos Los quiero mucho No soy Cuando estoy En relación No soy la artista Soy una mujer Como cualquier otra Y eso significa Que al hombre Lo tienes que conquistar Con el amor Con la comida Con el compañerismo Con la comprensión Con un que otro Guawis Con lo que sea Oye tú sabes Lo que es aquí Guawis ¿verdad? Sí sé Sí sé Muy bien ¿Tú también sabes? Tú dices Que es un Guawis Es complacer al hombre En sus necesidades Y fíjate Que eso le aconsejo A mis fanáticas Siempre Hay que atender A la pareja O sea Piensan que Porque soy Según feminista O que defiendo mucho Los derechos de la mujer Pues El derecho de la mujer Es atender a su hombre Porque si no lo atiendes Otra lo va a atender Entonces Yo no quiero ¿Qué cara se está haciendo A aquel Le hace Nomás le hace así Tiene que atenderse Al hombre En todo En todo Para que no haya excusa De que Ay es que te faltó esto No es que no me hiciste esto No En el pastel Aquí hubo de todo Y este Y por lo menos Si te llega a engañar O te deja por otra Siempre te va Siempre te va a estar comparando Siempre te va a comparar Con la otra Pues Ojalá que si Hay una inútil Que no le haga nada Ya 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 no vamos a hablar Del amor ¿Cuánto tiempo Te has avisado Con tu relación Están No tengo No Dije que estoy contenta Dije que estoy contenta Como estoy Que estoy muy contenta Como estoy Que nunca Nunca he Nunca me ha faltado Lo que quiero decir con eso Es que no necesariamente Tengo pareja Pero nunca me ha faltado Con quien salir a comer Con quien ir al cine Con quien ir a A caminar a la playa Con quien compartir Una plática A las once Doce de la noche Antes de dormir Por teléfono O sea siempre Siempre me gusta Divertirlos No sé Platicar Siempre tener mi corazón Me va a hablar Me va a marcar Pero aunque no sea Necesariamente Una relación Formal La historia La historia es lo mejor Orgullosísima yo De hacer lo que hago De tener la edad Que tengo De llegar a donde he llegado Y poder decir Que mi hija mayor Tiene 23 años Es un orgullo Aparte que ella maneja Mis empresas Está en este momento Diseñando la línea de ropa Preparando la fragancia Seleccionando el vestuario Para el siguiente disco La sesión de fotos Para el siguiente disco O sea Trabaja Con su madre Se le paga bien Pero aparte Ella Para ella Es muy importante Ayudarme A crear a sus hermanitos Que el más pequeño Ya tiene 7 años Entonces Como te digo Llegar a esta etapa En mi vida Después de todo Lo que viví Y poder decir Que tengo a mis hijos Grandes Es un gran orgullo Y ahora sí Pues les digo Me voy al baile Me voy a salir Y ahí se quedan ustedes O salimos juntas Salimos juntas Muchas veces A pasear A divertirnos Esta faceta de madre Me imagino Que la estás escribiendo En tu libro Claro que sí Pero que otras facetas De Jenny Pibera Vamos a poder ver En ese libro La faceta de hija Que es muy importante Creo que Que soy lo que soy Que he logrado Lo que he logrado Porque mi padre Me enseñó Mucha disciplina Mucho trabajo El no darme por vencida Mi padre siempre me decía Cuando se me cerraban Las puertas En la radio Con los empresarios Cuando yo quería Conseguir trabajo Como cantante Me decía Podrán cerrarte las puertas Pero tu talento No te lo quita nadie Y me enseñó A luchar Entonces Esa faceta de hija Va a ser muy importante Es muy importante Para todo lo que yo soy ahora Mi espiritualidad Que me ha enseñado Mi madre También es muy importante Ella me enseñó A ser mujer A ser ama de casa A mujer Que sepa hacer todo Mi papá quería Que fuera artista Mi madre quería Que fuera mujer Entonces Era una lucha Entre los dos Y fue así Como me convertí En lo que soy ahora Entonces Eso es muy importante La faceta de hermana La faceta De cantante Cómo trato Con mi público Lo que he vivido Con otros artistas Lo que viví Con Chalino Sánchez Con Adán Sánchez Con Valentín Elizalde Con muchos Muchos que ya no están Con nosotros Y que yo logré Logré conocer Y muchas veces Promover Porque yo trabajaba En la disquera Donde salieron Todos esos artistas Y otras artistas Que están en el género En este momento Yo era recepcionista Yo trabajaba En el departamento legal De la disquera Yo promovía Yo hacía ventas Y pues me convertí En lo que soy ahora Y compartí Con ellos No solamente Como colegas Artísticamente Sino como En apoyo A la carrera De cada uno De ellos Entonces Mi vida loca El libro Va a contener Mucho De todo lo que ha sido La vida de Jenny Rivera Hasta enero Dejaste de plasmar El libro Porque te habían pasado Cosas muy buenas De que me dijiste De enero Aquí Que ha pasado La vida de Jenny Rivera Que quieras dejar plasmar Ay Han pasado Muchas cosas Premios Unos conciertos Unas presentaciones Inolvidables El compartir Con gente Muy importante Como lo es Joan Sebastián Vicente Fernández Que yo siempre Los he admirado A ellos Y que ellos Me suban al escenario A cantar con ellos Y que reconozcan Mi trabajo Es muy importante Los premios Que he recibido Cuando me han otorgado Discos de platino Situaciones Con mis hijos Como madre Que es Que es lo más importante Esa es mi carrera real El ser madre Entonces El estar Junto con ellos Viviendo experiencias De lo que es una madre Con un adolescente Que pueda Ser buen hijo Pueda ser un niño rebelde O sea Porque son cinco Entonces vivo Diferentes Cosas con cada uno De ellos Que han sido Muy muy importantes Para mí Bien muy muy bien Fíjate que Funcionó Eso que hice Tuve que hacerlo A pesar de que Quizás muchas personas Que trabajan conmigo Que me quieren Me decían que Pues no era conveniente Hacerlo por mi carrera Pero cuando era la mujer Que soy yo Que soy madre Soy amiga Soy su ex Entonces yo no Yo no quiero que Que cuando mis hijos Crezcan Si algo le llegara a pasar A él Que mis hijos Me reclamen Me reprochen Y me digan Madre tú Pudiste haber hecho algo Y no lo hiciste Por no dañar tu carrera Aquí no importa la carrera Importa más mi sentir Como ser humano Como mujer Hice esa declaración Los dejaron de confundir Y ya Él está muy bien Ya lo trasladaron A otra prisión Está muy bien Ya mis hijos Han ido a visitarlo Y todo muy bien Gracias a Dios Y gracias a los medios Que me apoyaron Claro Tu primer marido Se llama Exmarino Ex Trino Trinidad Admarino Juan López Juan López Es el No Juan López Es el que Con el que me divorcié Ya Ya cantando Fue al que tuve Que pagar manutención Cada Cada güey Tiene su historia Es un reto El venir a Monterrey Siempre ha sido una de las plazas Que me han contado mis colegas Que son un poco más difíciles Especialmente para la música de banda Pero me creo capaz Y si en esta ocasión No convencemos completamente Pues vamos a regresar Siempre me ha pasado Que cuando voy por primera vez A una plaza No es este Muchas veces no puede hacer El éxito total Que quisiéramos Pero denme oportunidad De regresar Y a ver si no llenamos el lugar Oye, éxito total ¿A qué se refiere? ¿A qué te refieres? Pues éxito total Para mí Fíjate Para mí es El que mi gente La gente que vaya a verme Me aplauda Me quiera Se la pasen bien Y que ellos Se les vea en la cara Que van a regresar Cuando yo Cuando yo este Regrese Para el empresario Obviamente es vender Completamente Y ganar dinero ¿Verdad? Pero Pero queremos Para mí es muy importante Ir a las plazas Trabajar, convencer Y que el empresario Quede contento Porque por eso es empresario Porque a esto se dedica Y de esto vive Entonces como público Al público Pues me corresponde Entretenerlo Tenerlo contento Que cada centavo Que invirtieron Y el tiempo Que invirtieron En la presentación De Jamie Rivera Valga la pena Para que puedan regresar Y regresen con ganas De verme Y a cantar nuevamente ¿Quiénes? 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 Sí, la verdad sí Fíjate que hago lo posible Por que crean en mí Es muy importante No nomás decir Soy yo tal y tal persona Y me tiene que contratar No, yo quiero que crean en mí Que queden contentos Y que vean Que la gente que llegó Llegó muy entusiasmada De verme cantar Entonces Y si cuando llegan Ocurrir cosas así Nos podemos acomodar Nos podemos acomodar Al precio Lo que sea El caso es Es que todos ganemos Y que todos quedemos contentos No nada más la artista ¿Cómo te sientes No estás actuando Con tequileras Con tequileras Con tequileras Ay Dios Fíjate que Cada uno es especial para mí La mujer Porque es mujer Porque sabe lo que yo estoy sintiendo Porque he vivido lo mismo Que ellas han vivido Pero con el público masculino Que es más difícil Que compren el disco De una mujer Que es más difícil Que compren un boleto Para ir a verme cantar O cuando los llevan a fuerza Las novias Las mujeres Las amantes Lo que sea Este Es mi trabajo convencerlos Y el ver que se divierten Y que no se paran Y ir al baño O a comprar una cerveza Que piden que les traigan la botella Eso me gusta muchísimo Porque no nada más Es decir Vengo a cantar Que me paguen No es convencer A cada una de las personas Que están en ese lugar Y el público masculino Ya va creciendo Tú crees que Tú te consideras feminista ¿Crees que en algún punto Te lleguen a comparar Como la paquita La del barrio En banda? Fíjate que me han comparado Soy feminista Pero no extremadamente Como te digo Una feminista Muchas veces No tiene el pensamiento Que tengo yo Que el pensamiento mío Es que realmente Sí, la mujer Tiene que ser sumisa Al hombre Siempre y cuando Él sea lo suficientemente Inteligente Para él Poder dirigir La carreta ¿Verdad? Pero soy feminista En que defiendo Los derechos de la mujer Pero también es importante Comprender lo que es El derecho del hombre Me han comparado Mucho con Paquita La del barrio Con Lupita D'Alessio Que si quiero ser La segunda De cada una de ellas Y aunque es un halago Y un total honor Que me comparen Con esas grandes artistas No quiero ser Ni la segunda Paquita Ni la segunda Lupita Yo quiero ser La primera Genny Rivera Recuerde tu vida, Pichón, no lo puedes dejar No lo olvides, no voy a acabar